Es que me dice, en la grabadora me dice que tengo un espectador y en el panel de control me dice que tengo un espectador ¿Un espectador? Por eso, me raya A ver, voy a mirar A mí también me sale uno Tienes dos Oye, el otro es su shock Pues... Y ya empieza la partida Que raro El stream se ve, ¿no? Sí, sí, no es que se haya apagado el stream Bueno, y el chat estaba fricciado, por eso decía que ha pasado Bueno, los mazos no los han mostrado o no lo hemos saltado Bueno, el tema, ya los conocemos porque esta es la segunda ronda Tampoco es Uh, doble Shizuro Lo único que no va a segundo, entonces no le puedes sacar el 100% del partido, Shizuro Bueno, pues esta es la primera vez que veamos el mazo de evoluciones de Imperial A ver por qué lo bañaron Y ahora seguro que ganas pues contra ambos Y me van a decir, wow Claro, porque las partidas random son lo que define la verdad Todo el mundo lo sabe Es de los pocos matcha favorables Uh, Kalaimetsu No la puedo utilizar esta partida Es la pena Pues nada ¿Tiene alguna Shizuro? Tiene alguna, tiene alguna Ya, el problema es que Van a ir un poco lentas Tiene a Zeus Para el final, por si acaso Que se juegue a Pecorine Ya que está Pecorine quedará como un 3-3 Tú puedes hacer Shizuro, ¿no? Shizuro o Pecorine, una de dos Ah, y Shizuro tiene tres Puede jugar con la que quiera Es más que te comes el spell de Kai'Sa Sí, pero era asumible O sea Lo bueno es que no tiene No tiene nada para hacerle crecer por turno Y eso es lo más importante Pues otra Shizuro Shizuro y... Puede que acabar así, ¿no? Shizuro y... Ahí está bien Evolución a Ether es lo mejor que puede haber hecho ahora Porque le da un punto más de vida Ahora mismo con el Ivory, por ejemplo No puede matarlo Haber jugado el Kai'Sa Simplemente para que haya un bicho con dos de vida Para el Ivory No, uno de vida ¿Hubiera estado mal? Ah, vale ¿Había aguante? Yo creo que sí Hombre, hubiera estado... Hubiera estado bien La asesina y la puede traer Sí, porque además O te lo matan O es una opción más de pegar a la cara Y no pega flojo el Kai'Sa Y no pega flojo el Kai'Sa Menudo 3D Bueno, está controlando toda la partida ahora mismo Y ni siquiera tiene que hacer punto de devolución Bueno, al menos va a poder jugar Un Kai'Sa La pena es que no pueda jugar los dos Vaya Míralo, míralo ¿Y ahora qué? Y acá como no haga nada Se muere Tiene que ser una peco Sí, sí, sí Que no Gracias por el follow, Globo Que haga bulto, por lo menos Sí, sí Por lo menos gana vida Se pone atrás de vida Algo hace Sí, que molesta Por lo menos Porque en total El nexo es un poco una mierda No, si el nexo En este mazo en concreto No sería nada En este En este Por lo menos que juegue la que está Menos cargada Claro ¿Y por qué la evolucionas? No tiene sentido que lo vuelva Bueno, activa el nexo para Shizuro Sí, pero que lo importante de Shizuro Es que evoluciona gratis Y si tienes puntos de devolución Te cura Pero es que no tiene puntos de devolución Va a tener cero No, sería más puntos de devolución Que el rival Por eso Si tenía un punto Tiene la capacidad de eso Si tiene cero Nunca lo va a tener Nunca Nunca iba a tener más Nunca iba a tener más Aparte Prefiero el nexo gratis Y después tirar la peco con nexo No, es que es lo único Que le moleste Supongo que la evolucionan Para que La tenga que matarse No, y también para Para el propio Zeus Si llega al di Y tiraseu A un crack Supongo que no puede matar El Zeus Hombre, ahora Shizuro va a entrar Va a entrar Con la pasiva de nexo Activada Eso es lo importante No se te la apurcio No se te la apurcio No se te la apurcio Y se ha curado un poco Porque estaba 12 de vida Estaba 10 de vida Estaba 10 de vida Es que no es tontería Bueno Con el doble ataque No tendría el ataque Ahora mismo No, no lo tiene No Y ahora eso Para tirar nexo La pena es que no tenga Ningún tigre Igual no pega tanto El CAE Pega Primero el tigre No debería estar no activado No, no estará activado Para nada No debería y no está No está activado para nada Y Y Y Que pegaría Eh Pegaría 4 6 10 Bueno 10 de va Se habla pero de todo Que eso Shizuro No lo asegura La supervivencia Me parece increíble Que haya cuarentena Y haya gente Todavía paseándose en moto Sí A mí también Como gato En España En España Llevamos mucho más tiempo Y mucha más gente Que tenga problemas Y ya Pero procuremos no hablar de esto Que si no me tiran el video de YouTube Por favor Procuremos no nombrar eso Porque si no me lo tiran después Bueno Solo ha dicho moto Y la otra palabra Que vivimos en la época de la censura A ver el Ivory Donde caiga Donde caiga No diga la palabra duro No debería pasar nada Digo yo Aquí Ivory está Ivory es lo que tiene que hacer Pero el problema ¿Tiene Ivory? ¿Tiene Ivory? No tiene Ivory No, no tiene Ivory Tiene buffo Tiene el choque Y tiene Ivory El problema es que el Este con el choque Se moriría de todas formas Tiene que buffar Hacer el Ivory O podría hacer el choque Con el otro Ah, le ha salido mal Le ha salido muy mal Le ha salido muy mal A ver, el choque Muy mal A ver Y mata a Pecorine Y pierde el reward más gordo Wow Madre mía Pues yo creo que va a llegar a Madre mía Yo creo que llega a Zeus A este ritmo sí El tropezón no lo va a matar No mata nunca a reward Ahora el tropezón El tropezón Si mata a reward me voy ¿Te imaginas que mata a reward? Ahora lo que tiene que hacer Hoy Una potra Una suerte Pero Hoy Lo que tiene que hacer ahora es tropezón A ver Si tira a Lecia ahora mismo O tiene un punto de evolución Pero es que aunque faltan dos turnos Tiene el tropezón A ver que toca Vale Todo combatientes Yo creo que acá es tropezón Sí, sí Es tropezón Sí, no es normal Ya tiene tiempo de sobra El turno que viene Y mira Tiene a Enrieta Sí, pero con cuántos Egos Tres, ¿no? Cuatro Son cuatro Cuatro en total, sí Con cuatro No hace la gran cosa La verdad Solo baja su coste Creo Lo que pasa es que catorce de vida Sigue siendo mucha vida Catorce de vida es demasiada Para cómo tiene ahora mismo la mesa del otro Y la mano La mesa y la mano Que es el problema Más para un reward sin buffar Y sin evoluciones ya Nada, si roba el doble ataque Son ocho O doce Suponiendo que roba La mejor carta que sería el doble ataque Ahora eso es lo que puede hacer Puede hacer Lecia Y Kagimetsu Y choca al Kagimetsu Contra el uno Uno Solo por esta Que es Evo, ¿no? Sí, por una Evo más Para el Zeus Falta una Ah, no Si hace esto ya no puede hacer el otro Porque no tiene huecos Pero bueno Tira el Kagimetsu de todas formas Pussy Pussy Este es el play de Te quiero ganar con Zeus A ver Otras Izuro no te vas a robar Ya las has gastado todas Solo te va a caer una Pecorine Y Pecorine es comandante Y Pecorine es comandante Aún así Está muy difícil la cosa Para así Zeus ganando la partida Poca broma, ¿eh? Ahora Será un Zeus de Sai Que no es el del asalto No, será un Zeus Si es que aunque sea un Zeus de mierda Da igual Sí, sí Un bicho grande No sé Que eso Con que tenga guardia A ver ahora Que le toca con el hechizo De coste 8 No lo va a usar Pues esto es setenciarte Tienes que matar a un bicho mínimo Tienes que matar a un bicho Sí, sí No, no Sí, sí Tienes que matar Tendría que haber hecho Curly antes, ¿no? Tendría que haber hecho Curly antes, ¿no? Tendría que haber hecho Curly para sacar un Wibblade Claro No, no, no No da igual No, pues ya está Zeus Elige tu destino A ver, Kagimetsu Y Zeus No te lo tienes que pensar Con que tengas salto Ya has ganado ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mejor es lo que va Lo que va a hacer es lo mejor, creo Va a ser Lecia No, no puede ser Lecia No Va a ser Zeus No, no Y no tiene asalto Toma No tiene asalto Da igual De 15, da igual Da igual ¿Cómo guarda eso? Con 15 de culo es imposible Ya lo sabemos Sobre todo porque ha jugado Dos amuletos Y eso le impide tener Mesa Pero bueno Ya está Se acabó Y pega con el Ay, qué cabrón Si hasta los casteres han dicho Que es un bad manner Wow, están despiertos Cuando juegan a BMA No lo dicen Pero si pego con el Zeus Seré igual Pero porque es bad manner, tío Porque es un punto más de daño Es un punto más de daño ¿Por qué hace el efecto de ganar ataque? El total era un punto más de daño Es la fuente más grande de daño que podía ¿Y se pegaba a 10? En serio, ya Esos niveles no ¿Se ha sido un nuevo menos? Esos niveles de BMA Es BMA porque me ha mirado mal A la carta Por supuesto Bueno Turno de prioridad para Dracónico Y tiene a Valdein ya en la mano Vale A ver ZY Crega tiene cartas muy muy buenas Ahora mismo Ahí sí le puede sacar partido Porque tiene en turno 2 la rueda En turno 3 el hechizo Para meterse ahí un Un reward en juego Y tiene un reward directamente Bueno Esto, la rueda No está nada mal Rampeo y tradea Porque tiene más culo Es lo que hay Y el dragón Pues lo que tiene que hacer Lo que le falta son árboles Tiene rampeo y tal Pero no tiene árboles Y Virida Estaría muy bien Pero no tiene árboles Reitero Guau Y juego ahora No veo nada mal Vamos Es lo que me ha presionado mucho No, es lo más fuerte Pero No, pero nada Es que es buenísimo Porque ahora Podría tener el removal Por detrás Que se lo mataba Por eso le digo No le preocupa Sufrir daños Oh Que bueno ahí ese Que bueno Que bueno Esto es muy bueno Que bueno tío Punishao Turno otra vez Ahí pierde Madre mía Cuánto daño Y con el dragón de daño Encima para potenciarlo Ya está Ya está 12 de vida En turno 4 Lo ha hecho para acelerar Más todavía Porque fíjate Ya ha rampeado dos veces Ya ha rampeado una vez Y puede rampear otra vez Y tiene el dragón en la mano Y ya no ha gastado evoluciones O sea Con cualquier cosa evolucione De las que tiene ahí en mesa Tiene capacidad de matar Cualquier cosa que está en la mesa Ahora mismo La evoluciona Y pega la cara con ella Y el otro dragón Que tiene en la mano También con furia Pega la cara y mata Pero son 6 de daño Lo que tiene en la mano Sí Tiene una mesa Tiene mucho daño A la mesa Es que el tema es eso Que ya tiene tanta mesa Que es muy difícil Mira un 4-4 Es que es demasiado Lo obliga a gastar Todo el turno a limpiar El reward Tiene que matar a Balden Y ese 1-1 Como ha dicho Cycle Lo puede gastar De apresurante Sí Ha perdido ahora mismo Algo Y Gasta el tropezón A ver si tiene suerte Y ha tenido mucha suerte Pues Rampeo Sí Rampeo Evolución del Garyu A la cara Y el turno siguiente Tiene el dragón El dragón Que pega Por eso Y el dragón ese Que tiene en la mano Pegada de 6 Ha pegado de 4 horas Le faltarían 2 daños Le faltan 2 daños Ni un árbol Ni un árbol No hemos visto ni un árbol No El único es este de aquí El guía del páramo Que Ahí está Evolución del Garyu ¿Te imaginas que le toca A un Velociraptor ahora? O un Valdain Con un Valdain sería la leche Porque podría matarle A ese Reward Vale Ahí viene la Ivory Súper limpia Y muchísimo daño Uf Una burrada Se deja letal Sí, sí A ver El siguiente turno Tiene letal Y es letal Es letal Con Garyu Con Garyu Cambia la cosa Ah, con Garyu Ah, mira Garyu Sí, porque juega El dragón blanco Lo evoluciona Y mata El 4-3 Porque si evoluciona Garyu No se cura Siente un montón Hacer el Garyu Ofensivo Dejando letal El turno que viene Ya Pero es que Tiene un Reward Con 7 de ataque En mesa Que se va a subir Uno al ataque El siguiente turno Con que tenga La carta De coste 5 Sabes que te mata Sí, es verdad Sí, si solo no te mata Con el doble ataque Tiene que Es que es eso Ya tiene 7 de culo Y eso es algo Que no se puede permitir Ahora mismo Lo mejor que le podría haber pasado Es que hubiera Totequeado un Valdain Porque sería Valdain Evolución Tiro los dos hechizos De Valdain Y hubiera limpiado Toda la mesa Y le hubiera quedado Un Valdain Y si dos No puede tirar los dos ¿No? Porque hubieran costado Los dos Claro Sí, hubiera sido perfecto Es que esa es la mejor jugada Pues ahora tiene que tirar Ivory Y evolucionarla Si no la evoluciona Pierde Ahí está Me gusta ese jugador También Ok A no ser que tenga La oportunidad De Dragon Oh Oh Porras Tiene el tropezón Tiene otro reward Que le va a quedar vivo Este reward le queda vivo Ponga cebo Tira doble ping Sí Sí Y se cura un encima Y se cura dos No puedo hacer nada ya No Qué pena Ay No No puede hacer nada Le crece este dragón Y ya está Depende de donde vaya el buffo ¿No? Ha ido al más gordo Ah no Porque tiene el mauno Mauno Tiene el mauno Mauno Y tiene el hechizo del gourmet O sea Aparte pegado a veces O sea Podría pegar dos veces Podría pegar una al war En la cara El problema del mazo de Valdein Es que es lento En early Y precisamente es El reino de este mazo El reino del mazo de reward En un duelo entre reward y a mad Sí Rampeo Con forma de Removar En removar Que mata a reward Ya lo mataron Ya lo mataron Es que la única forma Es tirar doble Valdein Sí hombre Es complicado Si te sale Te coronas Pero como no Puf Vale Aquí tiene todos los árboles Que no tuvo la parte anterior Pero va contra el reino de Karachas Y ya tiene una reino de Karachas En la mano Vale Tiene el guía del paramol Tiene a Inori Y tiene a Valdein Y va segundo Por lo tanto Ese Valdein Puede evolucionarlo En el turno que toca Problema Esa reino de Karachas No la puede tocar Madre mía Esa reino Vale Ahora tendría que Rampear Este turno Y tirar Y O sea Tiene que tocar Oráculo ahora Y Y terror latido Si le toca a eso Aún tienen posibilidades No Bueno Llega el paramol Hemos visto Unos dropeos Ahí Que dan miedo A ver Kaise Si Si Valdein No llegara a costar 4 ¿Qué hacemos con él? Si digo yo Que coste 4 Me pego un tiro Que costa menos Por eso Cuesta menos Que te pegas un tiro Bueno Arbolitos Lo bueno es que está rompiendo Bastantes árboles De ya de ya Uh El troll latido ha llegado Un poco tarde Bueno Uh Ya tiene el bouncer Vale El Ese turno de Aptil Aunque llegue tarde Siempre es bienvenido Todo el mundo lo quiere ¿Por qué ha hecho eso? Para tener una carta más De condecero Si hace Valdein Si hace Valdein Si hace Valdein Se queda 4 de vida Y se puede pegar con Mei Vale Si entiendo Supongo Si Si mata a la gourmet Va a poder limpiarlo con Mei Si 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 Tiene sentido Aunque Probablemente haga barrashe este turno Así que No sé Si se barrashe entonces no tiene sentido Quizás quiere un punto de daño más No está mal No lo sé No lo sé No va a ir a malo Realmente ha pensado Voy a sacar Valorase Buah Ahí tiene 2 rinokarachas Ya la partida sería de ZT Y Hizo mal el orden E igual roba la roux El árbol se tira de ulti Juega 2 Maze Bueno Eso fue exagerado Pero Un poco No puede haber hecho Barra Acaba de Ha gastado más recursos De los que toca ¿Verdad? Bueno Si les Sin más bichos tengan mesa Más fácil es lidiar Pero No sé Si lo manda Con su rinokarachas Está bien hecho Guau Y esta evolución Para las inoris ¿Para de con la rinokarachas? No, no Para las inoris Aparte Aparte De por rinokarachas Bueno Lo bueno es que tiene El wongcer Todos ahí Aquí Está su salsa Madre mía Míralo que rápido está jugando Que bien que juegas Saigo Este es de TK Este es de TK No de revelación Bueno aquí ha estado Otra punta de evolución Y ya lo deja todo casi preparadito Ya está ahí con 6 ataques Le falta jugar una más y ya la tiene cargada Le falta un bouncer Dos en realidad Dos porque necesita cargarla todavía Falta uno para cargarla Sí pero que no tiene que pegar con 3 Rhinocrazos a la cara Con que pegue con 2 fíjate ya está 15 de vida Pero pegan 6 y 7 que esos son 3 Bueno sí si quedan las 2 vivas Que no va a pasar No juega el Gariu Está bien acá lo que tiene que hacer es Estampear cosas Es raro que En 4 o 5 cartas Tenga 2 bounce más Bueno tiene que tener 3 En su punto de vista tiene que tener 3 Porque no sabe que tiene 2 Rhinocrazos A ver ahora lo que tiene que hacer es evolucionar Tiene que evolucionar al Velociraptor Y jugar a Inori ¿Cuántas cartas de la mano sabe? Sabe 2 cartas de la mano ¿verdad? Sí la Mei y la Rhinocrazos Sabe la Mei y sabe la Rogue Pero no tiene ni idea de la Rhinocrazos O sea las otras 3 Tiene que tener 3 bounce en eso En esas 3 Bien bien Evolución a este Perfecto Para matar el daño este lo más rápido posible Está muy bien Pues es un poco exagerado Se puede morir si saca los bounce Tendría que haberlo pensado Porque que los 3 tenga 1 bounce no es raro Pero que tenga 2 Tiene ¿Cuántas cartas de devolverse tiene en el mazo? Tiene 12 O por ahí Más Más de 12 Tienes que sacrificar una Roach acá ¿verdad? Sí No es necesario No a ver No porque Rhinocrazos no la puede usar Y no tiene capacidad de cargar el hechizo de Aria Tiene que gastar una Rhinocrazos si quiere matar a Drago Sí Tiene que hacerlo Sí Para mí es Rhinocrazos 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 Face con lo que está Aria y Mei Y con un bounce mataría Si no te hace Gary Que sí que tiene Vale Empieza con Mei Tiene otra Mei en el deck no Creo que no Creo que solo tiene 2 Tiene que tirar Tiene que tirar algo más Para utilizar eso bien Viene que esta Rhinocrazos no estaba cargada Pues tiene muy poca mano Si Depende completamente de lo que le toque Del top deck Sí Tiene que andar Drago Igual lo hizo mal Tendría que haber hecho como dije yo Una de 2 Bueno de 3 Ahora Ahora lo que tiene que hacer Momorin Es muy fácil Es Arbolito y Garyu Arbolito y Garyu Y está completamente protegido A ver si se da cuenta Bien Bien Se ha dado cuenta Bien Pues la ronda es suya No tiene que cometer errores La ronda es suya prácticamente A ver si ahora le toque No Carbuncle Se acabó Carbuncle A ver si puedes tirar Rhinocrazos 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 Nada Esto es la jugada desesperada De mira Te tiro toda la cara Y ya está Te tiro toda la cara Y ahora me muero Cuando Pueden un árbol Y que en 9 cartas en mano No tengo un daño El dragón Y que tiene 2 Rhinos Tiene 2 Inoris 2 Inoris Tiene todo Todo el daño que quiera 6 6 de 9 Hace 9 Y que tiene 2 Inoris No nos olvidemos La décima carta También hace daño Él juega todo Por si acaso Pero te ayuda a no morir Esto también es un BM ¿Veis? Aunque sea matando a Forestal Hay que reconocerlo Esto también ha sido un BM Ok Ha jugado 2 Inoris De 80% winrate Te felicito Y con paliza al final ¡Gracias por ver el video!